de nuevo bienvenidos esta es la parte de substance painter estamos haciendo el trabajo con esa pequeña práctica de hard surface que hicimos en las primeras partes del vídeo voy aquí a file ya he explicado un poco el workflow de substance painter voy aquí a file hago clic aquí llevo mis mapas a 4k voy a llevar aquí a 4k y ahora lo siguiente que haré será agregar mi low poly en este caso mi low poly es este pbx que está aquí doble clic ya lo tenemos un wrap ya lo tenemos desenvuelto desde cbrush clic y automáticamente substance painter nos va a mostrar de nuevo este software nos va a mostrar de nuevo nuestro low poly a diferencia de el vídeo pasado hablando sobre marmoset voy a hacer aquí no me equivoco creo que puedo hacer clic aquí y hará una pequeña pausa por ahora el software ok tenemos aquí el high poly del low poly sé que suena un poco trucado pero ya en los términos se les hará costumbre clic aquí en la parte de arriba en texture settings clic en bake mesh maps lo llevamos a 4k y hacemos clic en este pequeño icono del papel clic en high poly y nos aseguramos que esté aquí dilatation width trabaja igual que marmoset es la caja de dilatación de la proyección por eso elijo marmoset porque es mucho más fácil es mucho más cómodo y es un poco solo un poco más profesional que substance painter para conseguir normal maps pero no es problema es sencillo de usar y también puede ser muy profesional el anti aliasing lo subo hasta 8 y normalmente lo hago un tablero de ajedrez quiere decir es cómo se van a proyectar las mallas y vemos como poco a poco substance painter hace la famosa técnica de horneado está horneando todas las proyecciones del high poly hacia low poly aquí lo pueden ver de una forma más fácil está el ambient occlusion la oclusión ambiental luego viene el mapa de curvaturas que es nuestro mapa para crear detalles y ahora la posición del color el thickness que es el displacement maps que son los mapas de desplazamiento y luego por primero y el más importante el normal map tenemos un mapa casi parecido al de marmoset toolback casi casi parecido me gusta más la previsión y la limpieza del toolback el marmoset porque deja líneas de corte más limpias y no crea estos artefactos como aquí en esta parte de abajo hacemos clic aquí en material hacemos clic en normal podemos ver el normal y podemos ver los errores que tiene este normal por fuera de lo común yo los arreglaría de la siguiente forma me voy a marmoset y aquí en marmoset cliqueo aquí en el icono del lápiz en el surface normal map automáticamente marmoset te va a redirigir tu mapa hacia tu programa de ilustración predeterminado en este caso para mi escrita porque es de uso libre y genial ya no necesito photoshop porque photoshop es muy complejo photoshop sigue siendo genial pero es muy complejo y no me dedico tanto a la edición de fotografía ya que me dedico a otras cosas tengo el mapa aquí puedo ver errores y los puedo arreglar de la siguiente forma puedo usar el pincel creo que este estaría bien el blur y hago un blur solo para mostrar vamos a hacer a propósito estas cosas aquí control s para guardar guardamos y ahora cuando nos dirijamos a marmoset podemos ver que nuestro normal maps ha sido completamente editado eso es lo que me gusta de marmoset toolback que en cuestión de un par de botones otra vez control s y tengo mi normal map arreglado eso es lo que me gusta mucho de substance painter lo siento de marmoset que puedes arreglar tu normal map en un par de botones en un par de botones pero para arreglar esto dentro de substance painter es un poco complejo lo trataré de hacer rápido primero que todo nos vamos aquí a la parte de arriba en texture settings eliminamos normal map aquí agregamos un fill layer a este fill layer le vamos a apagar color metal roadness y vamos a dejar solo normal y aquí en normal vamos a buscar nuestro normal en este caso si no me equivoco creo que puede estar cerca a veces es un poquito difícil buscar los mapas dentro de tantas cosas aquí en substance painter aquí está nuestro mapa hacemos clic aquí ok y agregamos un white add white mask vamos aquí a la parte de abajo vamos a material vemos nuestro mapa agregado completamente nuevo aseguramos no que esté abierto adherimos un add paint layer y ahora que pintemos podemos editar los normal maps aquí en substance painter repito no es la forma más genial de hacerlo ahora aquí en single channel clic en normal y puedo hacer el trabajo no es mi método preferido prefiero el marmoset honestamente prefiero mucho más el marmoset aquí en la parte de abajo que no veo el normal aquí está el normal hago clic aquí y me voy a auto y me aseguro que esté en directx normal cerrar volvemos hacia nuestra máscara y si lo podemos editar pero no no es lo mejor no es lo mejor con marmoset es mucho mejor hacer editar los mapas allí y luego saldrá substance painter porque en lo que sí marmoset no es mejor que substance voy a ocultar esto voy a hacer aparecer mi mapa en lo que sí no es genial marmoset es en agregar toda una librería completa de materiales la que se nos ocurra ok aquí tenemos unos scenes y vamos a usar este plastic pvc o simplemente nos vamos a uno de los que más uso y es ok aquí still rust arrastro y suelto me deshago de los mapas que están debajo y me deshice del normal maps eso fue un error de mi parte pero ya estoy aquí entonces si agrego una nueva capa de pintura puedo pintar puedo pintar como más lo necesite en el base color vamos a rojo podemos pintar estoy usando mi tablet ok esto es lo genial de el substance painter pueden hacer lo que se les ocurra lo que generalmente se les ocurra vamos a jugar un poco con el material aquí en metal color los vamos a subir un poco creo que así está bien que se vea un poco más metálico y aquí en color noise vamos a subirlo metal roteness si lo bajamos se va a ver muy metálico me gustaría que tuviera este aspecto de metal destruido y granulado en la superficie me alejo ahora voy a surface imperfection si la aumentamos va a agregar unas imperfecciones no soy muy fanático de eso their intensity y si lo reducimos reducimos el sucio de esta forma pero tiene unos pequeños unas pequeñas rupturas o esto es este óxido óxido sí óxido tenemos óxido y se ve increíblemente genial se ve mejor para reducirlo todo para conseguir una pieza completamente limpia de esta forma esto bajamos otra vez arriba bajo un poco el metal roteness hay un poco de reflexión a este metal así y digamos que quiero que tenga un aspecto mojado como si el metal se hubiera mojado sencillo creamos una nueva capa aquí hacemos doble click en plastic gloss lo soltamos sobre el material nos deshacemos del color y el metal y tenemos roteness hasta abajo pero le vamos a agregar un smart mask clic en smart mask y buscamos un mapa generalmente puede ser este moss lo soltamos sobre la capa en este caso el plastic no se ve mucho se ve para nada mucho no importa control z nos deshacemos de esa máscara vamos aquí a occlusion la volvemos a soltar aquí en plastic se ve un poco más que antes pero antes que nada voy aquí a panorama display settings y voy a escribir aquí estudio mi preferido es el estudio 05 porque es mucho más fácil de manejar y le da un aspecto mucho más elegante como de comercial como de presentación de producto vamos a hacer ads o clear mask vamos a eliminar la máscara por completo vamos de nuevo y eliminamos la capa agregamos eliminamos esta capa otra vez nos vamos a material buscamos el otra vez plastic gloss apagamos color y metal y aquí en smart mask dirt leaky o leak dry me gusta mucho más de esta forma pueden ver como si el metal tuviera una pintura nueva y satinada por encima pero la perdió para agregar un poco de y como si la ha perdido un poco de narrativa hacemos click en grunge es el el normal lo siento el el nuevo mapa el nuevo mapa de la máscara inteligente subimos balance y podemos incrementar ese look que tantos buscamos o que en este caso trato de mostrar se nota un poco random vamos a reducir el contraste para que los bordes se vean mejor y balance reducimos el balance de esta forma lo incrementamos así también podemos agregar otra nueva máscara dirt rough edge pueden ver el increíble acabado que deja ok y para finalizar que podemos hacer vamos a agregar un par de decals un par de calcomanías sencillo vamos a material aquí en material si no me equivoco lo podemos hacer con alpha vamos a alpha en este caso que el decal sea metálico o simplemente que sea de plástico que sea una especie de calcomanía que sea no me equivoco no me equivoco que sea que sea la próxima que sea Gracias por ver el video